y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i'm going to grab this pencil and just hold up this is soft hold up hold up um let's see i'm going to grab a pen ma look at this hold up guys wait a minute look at this you see it you see the colors so you guys i'm back so um yeah so it was just place to see what the fuck up here and bye guys hope you liked this i think you were live my first time doing it i was pretty bad you just don't have to subscribe to me do anything to me because i know i'm bad at it love you guys ¡Gracias!